Es cierto que son algunos. La mayoría corresponden al mazo de Naipesh Tarot que hice durante estos tres años. O sea, como para acompañar. Algunos ya no los tengo, otros agregué, otros que me gustaron agregar. Y bueno, aquí estoy inaugurando hoy. Bueno, hoy de alguna manera inaugurando y festejando un cumpleaños también. También, acá estamos ambas dos festejando cumpleaños, hablando en la mañana hermosa de agosto. Bueno, contanos algo de los trabajos que podemos ver aquí en la Casa de Vicente. ¿Los vamos a estar viendo? Después nos mostramos, obviamente, mientras vos nos vas contando. Bueno, el que puse en el afiche y en las invitaciones, se llama La Pachamama y sus tejidos milenarios. Ese partido de algo totalmente inesperado que fue una modelo hermosa que vino a mi... y trajo de todo. Trajo muñecas incas, velas, los ovillos, pájaros y más cosas que no entraban todas. Así que empecé a dibujar con mucha intención, mucho entusiasmo por lo que estaba viendo. A veces uno tiene que atrapar las palabras que vienen, como ahora. La pintura es más fácil. Mi taller son dos horas, o sea, que no lo hago en tres horas. No lo hago en tres horas, sino que después es trabajar, en este caso con pinceles, acuarelas. Bueno, y me pareció, ayer el día de la Pachamama, a mí que a veces me dicen que me definen como Pachamama por mi cara, por mi estilo de persona. O sea que decidí ponerlo en la portada, como anunciando, porque es un poco eso. Todos tienen que ver con la Pachamama, o sea, a lo mejor los trabajos de todos, pero esto es en especial, digamos. O sea que mucho de esto tiene que ver gran parte con la Pachamama y bueno, con lo que ella te inspira en general. Sí, esta vez como saltó la liebre en ese caso, porque yo no lo esperaba. Y bueno, fue un trabajo hermoso y después lo repetimos, hicimos una performance, yo de relatora y ella de actora, y fue muy hermoso. A lo mejor lo vamos a repetir en algún momento. Y por lo pronto entonces, ¿esto va a estar hasta cuándo aquí en la Casa de Vicente? Hasta el 14, que en los afiches no lo dicen. Yo agregué a mano y en las invitaciones tampoco, dice que... Bueno, desde hoy hasta el 14. Y también, si vos mirás, porque esto no lo dije, o sea, hay un solo trabajo, me parece, que no tiene figura humana. Porque amo hacer figuras humanas. ¿Por qué? Porque son movimientos. Es vida, cambia, captar ese movimiento en vivo. Me encanta dibujar en vivo. Que después los termino, como en este caso. Pero es como que realmente te pones como en meditación, en blanco. Y solamente importa lo que estás haciendo, ¿no? Muchas gracias. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video